Tú sabes lo que dice en Santiago capítulo 2 versículo 26, dice que la fe sin obra es muerta, una fe muerta que no sirve, que no se mueve y yo quiero activarte en la fe viva, tienes que tomar acción, si ve a mi espalda aquí veo un logo y es el logo de que, que logo es ese, Nike, Nike y el eslogan de ello es, just do it, solo hazlo, a veces tenemos fe que nuestras empresas, que el negocio va a crecer, que se va a expandir solo, sin hacer nada y nos decepcionamos cuando vemos que no avanza, que no crece, que está estancado, porque hubo una promesa, alguien dijo que este era el tiempo, pero nada sucede tengo buenas noticias para ti y quiero que actives tu fe, como lo vas a activar tomando acción, quiero compartir un seminario virtual, interactivo, en vivo y gratis no tienes nada que pagar, ve aquí a la página que está en la parte de abajo, será lunes 28 a las 8 de la noche hora este, quiero que tú te conectes con tu empresa con tus amigos, con tus asociados, porque este es el tiempo de que tenemos que equiparnos como hombres, como mujeres de negocio mujeres emprendedores y este es el tiempo de que Dios te va a llevar a otro nivel en diferentes áreas, como es en tu producto, como es en la dimensión de la administración dimensión de la operación, la dimensión de ventas y marketing quiero que te suscribas, la parte de abajo, totalmente gratis, compártelo y espero verte esto va a ser virtual y gratis y vas a aprender, porque estaré compartiendo mucho material muchas herramientas, que cuando tú las pones en práctica tu negocio va a crecer, así que espero verte compártelo, regístate hoy, porque los espacios son limitados volveremos allí, estaremos compartiendo, yo sé que te va a ayudar a que tu negocio expanda y salga de la mismo estancamiento que está en estos pasados meses, en estos pasados años este que tal es Raúl Lugo, consultor de negocios y estamos para servirte así que espero verte, compártelo y suscríbete y regístrate hoy bendiciones, que estés bien just do it, solo hazlo